¿Qué le parece, Maestro Rosny, si empezamos a hacer ya un poquito de ilustración musical? Bueno, el trío Matamoros, cuando se fue de Colombia, usted nos corrige, creo que se llevaron una o dos canciones de un compositor, Emilio Murillo Chapul. Entonces, ellos grabaron cuando se fueron desde Cartagena, y no sé hasta dónde llegaron, pero grabaron en Nueva York, creo, un bambuco, recuérdeme el título, el trapiche. Bueno, eso está en seis octavos. Recordemos que esto estamos hablando de 1934. Bueno, amigos, como para ilustrar un poco esta charla, de esta conversación, vamos a interpretar un fragmento, muy breve, del bambuco titulado El Trapiche. Que lo hiciera popular aquí. Autoría de Maestro, menciono nuevamente, Emilio Murillo Chapul. Él era uno de los grandes exponentes de la música andina colombiana, que también estuvo con Matilde Díaz. Él atendió aquí al Sorsal Criollo, cuando vino a Bogotá, en 1935, Carlos Gardel, lo invitó. Él hizo una atención allí en el club, el Gone Club. Entonces, este fue un músico muy reconocido aquí en Bogotá. Y en Colombia, pues, de la música andina de esa época. Comprometido a morir con la música andina. Sí, sí, ese fue el nacionalista. Esos no hablaban de boleros, ni de huaracha, ni de eso, sino ellos hablaban de Bambuco, Pasillo, Guavina, Torbellino, de todo lo que sea música andina. Lo grabó, el trío Matamoros. Entonces, vamos a hacer un fragmentico. Esos octavos. Bajando de la montaña, sentí que tarde a encantar. Boquita dulce de caña, quien te pudiera besar. Boquita dulce de caña, quien te pudiera besar. Quien te pudiera besar. El trapiche está muriendo, el humo se ve sufrir. Las penas que estoy sintiendo, piedras se hundirán sin ti. El trapiche está muriendo, el humo se ve sufrir. Las penas que estoy sintiendo, quien las pudiera besar. Entonces, es un bambuco grabado. Este tal vez, no sé, sería la primera obra colombiana grabada por una agrupación cubana. No sé, esto no podemos decir así con precisión, con evidencia, porque la historia de hace 100 años todavía sigue siendo objeto de investigación. En fin, pero probablemente pudo haber sido de las primeras obras del repertorio colombiano grabado por Poe. Entonces, lo que estamos demostrando es que la relación entre musical y, bueno, cultural, artística, entre dos países hermanos como Cuba y Colombia ya data desde la década de los años 20 o 10, a principios de los años del siglo anterior. Bueno, continuando con esa década de los años 30, ahorita cantamos otra canción. A mediados de los años 30, por medio de los vapores que navegaban aquí en el río Magdalena y en el, por los mares, atracó en el puerto de Buenaventura, hizo presencia en Cali, una orquesta cubana que dirigía el maestro Froilán Maya. Gracias por ver el video. 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 Bueno, entonces, la influencia de la música afrocubana, pues sin duda vamos a mencionar unos géneros, que es lo que la gente llama ritmos, aires, golpes, bueno. Pero en música esto se conoce como género musical, forma musical o especie musical. Entonces, lo más, digamos, los estilos de música más antiguas, bueno, ya sabemos que en Cuba había changui, toda esa música tradicional en Oriente, pero mencionemos de grabaciones, el danzón, que creo que es el aire como nacional de Cuba, ¿no? El danzón, más que el son. Entonces, un danzón, para que hagamos un patroncito rítmico de un danzón. Por ejemplo, aquí hay un golpe que se llama el cinquillo, cinquillo de cinco, o sea, pan, pa, 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 pa. Eso se llama el cinquillo. Bueno, este cinquillo nos influenció a nosotros en muchas, voy a mencionar dos o tres formas musicales. Si ustedes escuchan los porros de las bandas de viento tipo Pelayera en el Caribe colombiano, por ejemplo, María Varilla, o esos números que tienen unas introducciones con, 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 o sea, con cinquillo. Eso viene de Cuba, eso. Aquí en el interior, y ustedes también van interviniendo, tenemos una forma musical que le llaman danza. Por ejemplo, ¿quién lo ha escuchado? Eso aquí en el interior le llaman danza, pero eso, bueno, claro que eso también ya venía de Europa, porque Cuba también tuvo influencia europea, africana, así como nosotros, ¿cierto? Entonces esto, y bueno, hay diana también, ¿cierto? Por ejemplo, en la caja vallenata, en el paseo, ahí está, es como si fuera un cinquillo. Entonces, esto también es influencia de una célula rítmica que se conoce como el cinquillo de cinco. Y eso se aplica en el paseo, sobre todo en el paseo vallenato, en la caja, ¿sí? Esa es música ya colombiana. Entonces, para que estemos viendo la influencia de la música cubana en Colombia y también la música colombiana en Cuba. No, claro, ellos nos han influenciado más a nosotros, ¿cierto? Bueno, menciono otro género, el bolero, ¿sí? Bueno, esto de bolero, ustedes saben más de eso que yo, ya se menciona en Europa, pero aquí en Cuba el término bolero fue como una especie de son, pero lento, ¿cierto? Porque el bolero de Ravel no tiene nada que ver con esto, ¿cierto? Entonces, en música no hablamos de es en singular, sino en plural. No hay un solo bolero, porque hay bolero feeling, hay bolero cha, bolero son, bolero moruno, bolero cha, etc. Bolero mambo. Eso, entonces, un patrón de bolero, por ejemplo, bueno, aquí en el bongo, es como si fuera la marcha o el martillo del son, pero lento, o sea, a cuatro cuartos, o sea, un, dos, tres, a, a tiempo, o sea, un, dos, tres, a, eso, esto es un patrón de bolero, eso. Esto es la base, o sea, el martillo del bongo, haciendo un patrón de bolero, y hace repiques o floretes. Bueno, cantemos un bramantico de un bolero, por ejemplo. ¿Cómo sabes que doy por ti la vida? Me pregunto, ¿por qué te amo yo así? Y me piden, que te diga bien mío, el poder de existencia, el cifrado yo en ti. Ah, bueno, muy bien. Entonces, fíjense que en la música lírica romántica, entonces existe el bolero, ¿sí? Y también, pues, en la música romántica, en los años cincuenta, por ahí en Europa, nos llegó lo que llamaron balada, música romántica, que hoy disque, aquí en Colombia, un término despectivo, bajo, disque, música para planchar, eso no va. Entonces, eso es distinto, porque eso es más como con batería, ¿cierto? Es una música más moderna. Pero la música romántica del Caribe, eso es el bolero, a cuatro cuartos, ¿cierto? Hay muchos tipos de boleros. Bolero feeling, que va con guitarra un poco más rubateada, o sea, aquí ya no... Eso es lo que grabó este señor que venía aquí, que estuvo allá en el colegio, José Méndez, un cubano cantante, Méndez. Ah, Antonio. Antonio, sí, José José Antonio Méndez, bueno, y muchos cubanos eso de feeling, o sea, que la armonía iba mucho con acordes de séptima, novena, esas cosas, iba muy rubateado, no iba muy marcado, sí, bueno, entonces ese tipo, otro tipo de boleros. Ese bolero nos llegó a Colombia, no solamente a Bogotá, estamos hablando de Colombia, porque en Barranquilla también llegaron toda esta música, por los gramófonos, por la radio, por la onda corta, ¿cuáles eran las emisoras que habían en Cuba? Radio Progreso. Radio Progreso. Radio CMQ. CMQ, esas famosas. CNC, Circuito Nacional Cubano, estaba la Radio 10, que era del Partido Comunista. Sí. Estaba Radio Juan Martí. Ajá, muy bien. Pues. Sí, bueno, pero eso entraba aquí a Colombia porque hay documentales que por onda corta, muchas personas escuchaban esa música que nos venía de Cuba de los años 30. Sí, en Barranquilla era muy notorio. La inmersa mayoría de los oyentes dice que lo escuchaban por onda corta. Onda corta. Yo lo escuchaba en onda larga. ¿Por qué? Porque teníamos un radio y ese radio no tenía sino onda local, nada más. Y tú, a las 11 de la mañana, 10 de la mañana, se oía la Radio Progreso, con estática y todo, que iba mejorando a partir de que iba avanzando las horas. Ya, por ejemplo, a las 6 de la tarde, 7 de la noche, yo oía la presentación de la Sonora Matancera, ¿no? Hoy en día, oye bien, hoy en día, se escucha la Radio Progreso en Cartagena en onda larga, en onda local, ¿no? A las 11 de la noche, nítida. Bueno, entonces, aquí en Colombia, pues se escucha, bueno, yo no viví los años 30, ¿no? Pero los documentales que he visto, había personas que tenían un dispositivo que era radio, ¿qué? Telefunken, bueno, no sé, ¿qué era eso? Era una marca alemana. Eso. Era lo mejor. Ah, bueno, entonces, eso es lo que podemos decir. Entonces, eso también, aquí en Colombia, la influencia, sobre todo de Cuba, como estamos, del Caribe. Pero estamos hablando de la relación cultural que ha habido entre Cuba y Colombia.